Muchas gracias a toda la afición, a ti, a todos, gracias por esta entrevista. Muy bien, muy bien, contento de que estoy aquí con los abuelos de Mexicali. La verdad que ya David Cortez ya había hablado conmigo hace años y gracias a Dios hasta ahorita se vio. Así es, gracias a Dios me dio una buena temporada, agradecido con Dios, mi familia que estuvieron siempre atrás de mí. Y bueno, pues tratar de poner mi granito de arena también aquí con los abuelos de Mexicali. No, sí, contento de que el año pasado me agarraron la segunda ronda del draft, desgraciadamente no quedé en el equipo. Trajeron a Wes Vanston, que también hizo un gran trabajo aquí con las Águilas, pero aquí estamos para hacer un buen trabajo, primeramente Dios. Y es también apoyar a todos los compañeros aquí de las Águilas para llegar a un campeonato. Muy bien, muy bien, físicamente muy bien. Un poquito de calor porque todavía está caliente esa bola, pero ahí vamos a ver en la noche cómo resolvemos. Pues gracias por acogerme así aquí, la verdad que me han tratado muy bien. Les esperamos, como les digo, darles mi granito de arena al equipo y a todos ustedes y dejarlos contentos con mis actuaciones. ¡Gracias!